Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, es el empresario con el que supuestamente Chiquis Rivera parece que volvió a recuperar su sonrisa. Esto al menos tras su separación con su todavía esposo Lorenzo Méndez. Ahora, a través de una entrevista, él confirmó que sí le gusta la hija de Jenny Rivera y hasta se animó a opinar sobre Lorenzo. Por supuesto estas declaraciones no se iban a quedar nada más en internet, ya que llegaron a los oídos de Lorenzo Méndez y éste le respondió. Estas palabras que dijo Mr. Tempo no le sentaron nada bien al cantante Lorenzo Méndez, quien todavía es legalmente el esposo del intérprete de la canción Anímate y verás. A través de una pequeña rueda de prensa, Mr. Tempo aclaró que le encanta Chiquis como mujer, pero que por respeto no quería entrar más en detalles. Lorenzo Méndez no se quedó callado y en definitiva tienes que ver lo que respondió. En esta conferencia de prensa, Mr. Tempo dijo que Chiquis Rivera la conoce desde hace cuatro años y que son amigos, que se dieron las cosas y que hay una muy bonita amistad y que la pasaron muy bien. Además de esto agregó que por respeto, ella es una mujer todavía casada, pero que sí le gustaba, pero que sí le gusta, que está guapísima. De igual manera se le preguntó a Mr. Tempo si él pensaba que el cantante regional se estaba haciendo la víctima y esto fue lo que respondió. Fue en ese momento que el cantante mexicano no se quiso quedar con los brazos cruzados y de hecho dio a entender que estuvo en contacto con el empresario. A través de su cuenta de Instagram, Lorenzo Méndez escribió, respondiendo a una de las tantas publicaciones que mostraban. La noticia del beso entre Chiquis y Mr. Tempo es lo siguiente. Cuando te mandé mensaje hace días, lo negaste. Las cosas se dicen con pantalones, mijo. Está buena la promo. Mientras tanto, en otro comentario, él escribió únicamente dos emojis. Uno de la carita riéndose y otro de un payaso. Además de lanzar esos comentarios en contra de Mr. Tempo, poco tiempo después, Lorenzo compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. En el cual dejó muy en claro que tiene principios y valores y que no hablará mal de una mujer, el cual lo hizo tan feliz. El mensaje que Lorenzo escribió, que de hecho también compartió a través de sus historias de Instagram, dice lo siguiente. Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez, siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer, que me hizo tan pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos. Muchos de los seguidores de Lorenzo le aplaudieron por montones estos mensajes, diciendo que además de ser un caballero, el respeto que todavía le tiene hacia Chiquis, a pesar de que ésta le fue infiel, es demasiado. Algunos seguidores empezaron a decir que de plano Chiquis Rivera no lo merece, ya que él es un caballero de pies a cabeza. Aquí lo raro es que hasta este momento no hay ninguna demanda de divorcio, ni por parte de Chiquis ni por parte de Lorenzo. Por lo que entonces nos preguntamos, ¿cuál será el siguiente paso en esa relación? ¿Podrá ser que ahora será un amor de tres? Por las palabras de Lorenzo, parece ser que esto no será posible. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de los comentarios que hizo Lorenzo Méndez? ¿Crees que haya sido verdad que él se haya comunicado directamente con Mr. Tempo cuando empezaron a surgir todos estos rumores? ¿Por qué Mr. Tempo no ha dicho nada acerca de eso? ¿Por qué Chiquis Rivera no ha dicho nada sobre eso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además recuerda que en nuestra página en Facebook estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.